Me da una noticia un poquito más positiva y es que durante, bueno, las remesas alcanzaron en el mes de agosto 952 millones de dólares y durante los primeros ocho meses del año superaron en 342.6 millones el monto del año anterior. Estamos hablando de que entre enero y agosto se han recibido 7.112.5 millones de dólares en remesas, un 5.1 de crecimiento con relación a los primeros ocho meses del año pasado. Agosto, agosto ya dije que fueron 952.3 millones, un incremento del 10.7 con respecto a agosto del 2023. Como siempre, las remesas de Estados Unidos son las principales con un 82 por ciento del flujo y nada, déjame ver, déjame ver. España es un 6.8, luego viene Italia y Haití que tienen 1.3 y 1.1, siguen ahí Suiza, Canadá y Panamá, pero 82 por ciento y ¿dónde se reciben? El 43 por ciento, Distrito Nacional, provincia de Santiago 11.8, provincia de Santo Domingo 7.6. Así que siguen muy bien las remesas, Rafael, creciendo 5.1 por ciento con relación al año anterior. Déjame ver cómo está el petróleo, que tenemos par de días, que no vemos cómo está el este commodity, este genérico, mira, sigue subiendo, está en la frontera de los 70, 69 dólares con 77 centavos, creciendo un dólar 12 y el oro está muy estable, está en 2.610 dólares la onza. El Dow Jones creciendo 0.32 por ciento, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq ambos cayendo, 0.14 y 0.88 por ciento respectivamente. Miri, quiero contagiarme contigo de estas noticias positivas, ya que Arayet, esta línea aérea dominicana, está anunciando que pronto estará haciendo conexiones con Bogotá, Medellín y Cartagena desde Punta Cana. Esto lo afirmó su presidente, el señor Víctor Pacheco, que es presidente fundador de Arayet y dijo que en muy poco tiempo se estarán abriendo estas nuevas rutas de Bogotá, Medellín y Cartagena. Sigue creciendo el tema de las rutas hacia Colombia de manera efectiva y Pacheco dijo que desde el punto de vista estratégico, esta conectividad fortalece lo que es la ruta y conexiones desde Punta Cana. Así que ahí está. Colombia es el tercer país de mayor emisor de visitantes de República Dominicana en el primer semestre de 2024. Ha registrado un crecimiento de un 13 por ciento con relación al 2023 y es notable lo que ha venido haciéndose también a nivel de conectividad. Así que ahí está explica las razones de por qué estas nuevas rutas, porque muchos colombianos están visitando la República Dominicana y viceversa. Nosotros estamos visitando muchos diferentes litorales de Colombia. Así que muy positivo esto. Siempre damos seguimiento a este tema de las nuevas rutas y Arayet sigue con las pilas puestas en estos tópicos, Rabelo. Muy bueno, qué bueno. Así que con esta información cerramos. Vamos a agradecer el Banco Popular. Banco Popular, el Banco de las Ideas, un banco de 60 años de historia, el banco que tiene una plataforma tecnológica impecable. Agradecer como siempre el auspicio de este capítulo bursátil. No hay tiempo para más. Hay que despedir el espacio del día de hoy agradeciendo a Centro Cuesta Nacional y su marca Supermercado Nacional. Y agradecer a la Asociación La Nacional. Pero la buena noticia es que mañana a las 11 venimos con otro almuerzo de negocios. Bye bye. Para estar informado, accede a nuestro portal web.